Tal cual estaba previsto y se estaba convocando a través de las redes, Nico Dirichitti, este joven atleta de Villa Yardino, acaba de llegar al país, está llegando a su localidad. Va a ser recibido como corresponde por la familia, los vecinos, que han preparado una caravana especial, que tenemos entendido, está a punto de iniciarse, y ahí viene, y ahí viene. Ahí viene, en primer lugar, la mamá, gente que acompaña, un móvil autobomba de la localidad, acompañado de una camioneta de bomberos también, con Nico, ya arriba, llegando a su localidad, los vecinos saludando, y por supuesto nosotros acompañando esta caravana, que recordamos recibe a Nico, recién llegado, de los Paro Olímpicos de Perú. Ubicados en Plaza San Martín, aquí familiares y amigos, vamos a hablar con la mamá, bueno, muy feliz de recibirla. Estoy emocionada, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por estar a todos, y estamos muy felices, no sé qué decirles. Bueno, llegaba vos hace un par de días de allá, ¿no? Estuviste con él, ¿no? Sí, hace tres días llegué de Perú, y bueno, fue una experiencia inolvidable, inolvidable. Si bien no nos trajo medallas, fue participar y estar en eso, y bueno, y ahora a crecer. De ahora en más, nada, lo quieren llevar a Buenos Aires, así que bueno, estamos viendo. Se abrieron muchos caminos a partir de Perú, ¿no? Todos, sí, a partir de Perú, porque bueno, nada, lo quieren allá, y entrenarlo más, y llevarlo para lo mejor. Vamos a ver qué nos depara este destino. Bueno, felicitaciones y a vivir el momento. Gracias por estar, gracias. Bueno, más gente por acá, mira, acompáñame, escuchamos las sirenas de fondo. Bueno, felices colaborando con la organización, ¿no? Como siempre, como siempre, acá, acá firmes. Bueno, felices de que llegue. Totalmente, es mi sobrino del alma. Bueno, un gran abrazo ahora, pero cuando llega, más allá de lo que pase con el resultado deportivo, es la participación. Es la participación y el romper las fronteras, como él siempre hace. Bueno, Intendente, vamos a saludarlo también. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Intendente? Contento de este recibimiento a Nico, ¿no? Yo creo que sí, que lo menos que se merece Nicolás. Un ejemplo de vida que hay que seguir adelante. La verdad que yo feliz y realmente emocionado. Está bien, yo lo seguía por WhatsApp a Nico, un gran amigo, una gran persona, igual que su familia. Así que yo feliz que la gente lo reciba así, porque más allá de los resultados, vuelvo a repetir, un luchador, una persona que estuvo representando a la Argentina y nuestro querido Villa Sardín. Los más vecinos que se van sumando en la localidad, algunos que se sorprenden por el operativo. Gente que, bueno, está con banderas en mano, las elevan. Vemos a algunos vecinos allá en la lejanía también, lo que se tiene a mano, la campera, todo vale para, en el revoleo de alegría, recibir a Nico, como decíamos, en Villa Sardino, después de participar en Perú. Mucha gente en el recibimiento, muchos vecinos, mucha emoción, muchas lágrimas, que son obviamente muy válidas en un momento así. Y bueno, compartimos las imágenes, la llegada de Nico a su Villa Sardino. Bueno, ya vemos a Nico, saludando a toda la gente, la alegría de un pueblo, del ejemplo, particularmente del ejemplo junto al deporte, qué mejor que eso. ¡Bravo, Nico! ¡Bravo, Amita! ¡Bravo, Amita! ¡Gracias! 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 ¿Cómo estamos? ¿Contentos? Bien, estoy contento. Mucha felicidad, mucha gente. ¿Esperabas esto o no? No, me esperaba nada y... para mí es una emoción. Y bueno... Hay que disfrutarlo ahora. Hay que disfrutarlo, sí. Más allá de los resultados en Perú, sé que se abrieron un montón de puertas y que estás pensando un montón de posibilidades nuevas. Sí, sí, está bien. Cabe más puertas, así que... estoy muy contento y... estoy muy contento como te aposan ustedes como municipios, así que... muy contento por todo. Y aquí, está bien. Gracias. Gracias por ver el video